Queridos hijos, como madre de la Iglesia, como vuestra madre, sonrío mientras os veo venir a mí, como reunís en torno a mí y como me buscáis. Mis venidas entre vosotros son prueba de cuánto el cielo os ama. Ellas os muestran el camino hacia la vida eterna, hacia la salvación. Apóstoles míos, vosotros que os esforzáis en tener un corazón puro y a mi hijo en él, estáis en el buen camino. Vosotros que buscáis a mi hijo, buscáis el buen camino. Él dejó muchos signos de su amor. Él dejó esperanza. Es fácil encontrarlos si estáis dispuestos al sacrificio y la penitencia, si tenéis paciencia, misericordia y amor por vuestro prójimo. Muchos de mis hijos no ven y no escuchan porque no quieren. No aceptan mis palabras ni mis obras, pero mi hijo, a través de mí, os invita a todos. Su espíritu ilumina a todos mis hijos en la luz del Padre Celestial, en la comunión del cielo y la tierra, en el amor recíproco. Porque el amor llama al amor y hace que las obras sean más importantes que las palabras. Por tanto, apóstoles míos, orad por vuestra Iglesia, amadla y haced obras de amor. Por cuanto haya sido traicionada y herida, ella está aquí, porque proviene del Padre Celestial. Orad por vuestros pastores, para que podáis ver en ellos la grandeza del amor de mi hijo. Os doy las gracias.